Y parece que ya es oficial, Melfi y Nathalie Bumaña se besaron en la Casa de los Famosos. Bienvenidos una vez más a MarTV, donde te tengo toda la información de todo lo que pasa en la Casa de los Famosos Colombia 2024. ¿Cómo les parece que el día de ayer a los participantes los esposaron? Las mujeres tenían que escoger a sus parejas hombre y Nathalie obviamente escogió a Melfi. Y resulta que les tocó estar esposados, dormir juntos, pasar todo el día juntos y hacer una prueba de actuación. Melfi y Nathalie llevaron las cosas más allá y se dieron un beso súper, súper apasionado. Esto se da en medio de los rumores que hay de que el esposo de Nathalie Bumaña, Alejandro Estrada, puso su cuenta de Instagram privada. Además de eso, quitó todas las fotos que tenía de Nathalie, de ella sola y las que tenía también con ella, los que tenían juntos. Y obviamente eso ya es como una sentencia de divorcio. Ay, Nathalie. Más tarde se vio a Nathalie un poco pensativa, arrepentida de lo que había pasado, de lo que había hecho. Pero ya parece que es demasiado tarde, corazón.